Amigos, ya se está bien, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal, estamos en FIFA 20 Continuamos con esta carrera muchachos, de la mano del Borussia Dortmund Y quiero aprovechar para comentarles unas cosas importantes Primero que nada que estoy grabando este gameplay una vez ya actualizada El nuevo modo, el nuevo parche de la Copa Libertadores Quédense tranquilos que ni bien pueda ya comenzar a traer la serie, la voy a estar trayendo No se impacienten, es más, estoy tratando de ver así Estoy tratando de ver si puedo meter el primer episodio ya antes de terminar esta carrera Y de terminar NBA, bueno NBA me va a quedar un poco más que esta, quizás ya queda menos Pero tengo pensado durante 3 días, en el día sí, día no, traer modo carrera y NBA 2K19 el mismo día No va a ser algo fácil, tengo que tener tiempo de grabación Es un trabajito importante pero lo intentaré Y si ven que no lo traje todavía, entre mañana, pasado, en estos días El martes, el martes, el próximo martes creo que sería el día donde comenzaríamos Ya sí o sí ahí, si no es que comenzamos antes, ahí ya sí o sí comenzaríamos con modo carrera sudamericano Jugando con estudiantes de la plata, conociendo el nuevo modo de Copa Libertadores y Sudamericana Creo que están los dos modos, así que vamos a estar probando todo eso Y jugando y disfrutando de un poco lo que es Sudamérica en FIFA que por mucho tiempo lo han dejado de lado Y ahora con esto la verdad que es una muy buena novedad que FIFA también esté interesado en Sudamérica Chicos, vamos a jugar el partido contra el Schalke Y luego vamos a ver contra quién jugamos En realidad voy a jugar solamente este partido, después simulo todo Así sea Bayern Múnich, este lo juego simplemente porque es el clásico y los clásicos se juegan Después todos los otros partidos de Bundesliga ya los comenzaré a saltar Y jugaremos solamente lo que sería la Champions Yo creo que con los dos, con las suplentes podemos ir tranquilamente El equipo está más o menos Vamos a sacar a Rodrigo, vamos a meter a Mecha Vamos a meter a Tadic por Haaland Y Tadic acá atrás y Royce arriba con Mecha Vamos a sacar a Kanchi y vamos a meter a Valerdi Vamos a meter acá a Valerdi Vamos a sacar a Hernández y vamos a meter a Zagadu Hay bastantes jugadores cansados Y va a salir Guerreiro y va a ingresar, yo diría que Schmelzer Vamos a ir de esta manera Uno de los valientes centrales va a salir y va a jugar en Berkant Ahora sí muchachos, vamos al primer partido entonces Creo que tenemos todo bien, formación, perfecto Vamos a jugar entonces frente al Schalke 04 Clásico de Alemania Entre el Dortmund y el Schalke 04 A ver cómo nos va Por cierto, con esto del tema del modo carrera de Sudamérica Estaba viendo que bueno, según vi un directo que hizo DJ Mario No licencian a Boca y a River como se decía que iban a licenciar Eso fue mentira Boca sigue siendo creo que Buenos Aires Y River sigue siendo Núñez Fudoclub, algo así Pero bueno Igualmente más allá de eso Yo no voy a jugar ni con Boca ni con River Bueno, no creo, no creo que juegue con alguno de los dos Luego de estudiantes podemos comenzar un modo carrera Con algún otro equipo que a ustedes les guste de acá de Argentina O puede ser también de Colombia Puede ser de Chile, puede ser de Brasil Bueno Brasil creo que no sé si están licenciados los equipos en Brasil Pero bueno, podría ser de alguno de esos lados Este Y nada Lo que sí no sé Lo que sí no sé también en esta Copa Libertadores Es si Tiene ¿Cómo es? Lo que iba a decir No sé si tiene Lo que estaba comentando De los estadios No vienen muchos estadios Y no sé si jugarán equipos De Estados Unidos y demás No sé cómo será el realismo en ese sentido De la Copa Libertadores en FIFA No tengo ni idea Si son parte también de México casi seguro Lo que no sé si serán parte también Al ser una Copa de América O sea Libertadores de América Seguramente FIFA lo tome como justamente América Y haga jugar también a equipos de Estados Unidos Ahí le quitaría un toque bastante de realismo Pero bueno Tampoco podemos pedirle peras al Olmo Ya que bueno Sabemos que FIFA es un juego Bien Burki Es un juego caracterizado Por Europa En Europa O sea en cuanto a Europa FIFA es 10 veces más que PES Pero en Sudamérica Con lo que se puede parchear y todo lo demás Obviamente que Que hay PES es más que En Sudamérica es PES más que FIFA Ok Vamos a concentrarnos un poquito en el juego A ver si podemos Conseguir Sí me chita Muy bien me echa ¿Y qué pasa si lo levanto pasado allá atrás? ¿Pasará? No, no pasa Era un toque más pasado Controle en Recan Bien No Ay Me la ganaron Ok 10 minutos Recuerden que no conocemos Seguramente ustedes Ya Por la miniatura Van a conocer el rival Porque lo voy a poner en la miniatura Pero Acá nos salvamos bastante Pero yo no O sea obviamente acá todavía no lo sabemos ¿No? Yo no lo sé porque Se va a generar Luego de este partido Porque faltan jugar partidos de octavos Uh que buena Uh lo que hizo este muchacho Bueno todas las van a quedar ¿Es córner o arco? Córner Bueno zafamos Ahí la sacamos recontra barbata chicos 15 minutos Y es córner para el Schalke Arriba Ay me colgó Uff Bien Burke La tuvo que cachetear No tenía opción Y ojo con este centro Bien Otro despeje Estamos con un equipo bastante Bueno no sé si bastante Terrativo Tampoco la pavada Porque tenemos algunos titulares Pero Sigo un equipo que no estamos Acostumbrados a jugar No es el ideal 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 Vamos Mechita Vaya Mechita Uff Me recomen en velocidad Toque Pégale Se vio que le dio mal Porque no es su pierna hábil Obviamente Tadich es zurdo Y le dio con la derecha Pero igual bien colocado Y la cachetea el córner El arquero del córner A ver Me voy a poner el paro El centro Lo quiero No Horrible el centro Abri Que lástima Otra cosa que puedo llegar a hacer Ahora les voy a comentar Que recién se me vino a la cabeza No que viene cielo Otra cosa que les quería comentar Que recién se me acaba de venir a la cabeza Que es muy probable que haga Es lo siguiente Viendo que el apoyo de NBA 2K20 O sea De todo lo que estamos trayendo Quizás es lo que menos visualizaciones tiene Lo que puedo llegar a hacer Es mañana Comenzar Con FIFA 20 En modo carrera Con pincha Con estudiantes Y Estar unos días sin entrar en NBA Porque NBA además Lo voy a hacer muy resumido Entonces quizás Esté unos días sin entrar en NBA O vea cuando pueda O sea Tomarme como prioridad Esta serie Y la del modo carrera Y cuando pueda Ir subiendo El Ir subiendo lo de NBA Es algo que se me acaba de venir a la cabeza Pero ahora Tengo que dejar de pensar En todas estas cosas Porque estoy perdiendo el clásico Chicos Dale Mechita Bancatela solo Mech Bancatela solo Mech Atrás mira No ¿Por qué no llegó Tadic? El pase era para Tadic No lo puedo creer No lo puedo creer El pase era para Tadic No llegó No llegó Tadic Y ahora la contra De poder empatarlo A pasar 2 a 0 abajo Era como verlo Los goles que no se hacen en un arco Se hacen en el otro Recontra 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 F Chicos Doblete de Denis No sé si podremos ir por la heroica Dale Schmelzer Y a tocar A ver Tenemos un poquito de tiempo Pero tenemos que ser bastante efectivos Ahora si llego No puedo perdonar más Recién cuando llegué con Mecha Fue una verdadera lástima Muy bien Dale Schmelzer Eh Qué sé yo Sí No Ah estaba Nobsay Pero lo que se comió a Mecha Allá Bien Adentro Descuento 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 Ay 85 ya 85 ya El gol de quién fue De quién es el gol de Schmelzer De quién es el gol De Schmelzer fue no el gol Pero qué hacía de aquel lado Bueno cambios Sale Schmelzer a la cancha Witzel Muy buena definición ¿Quién fue? Sí Schmelzer es Sí Schmelzer Buena definición Bueno 2 a 1 Un descuento Pero Nos va a quedar muy poquito tiempo Para intentar Conseguir el empate en este clásico La ganás Ay si la ganábamos ahí Me tenía fe Cortás Pero no nos queda No nos queda No hay caso No hay caso Que nos quede Se cumple el tiempo Y este la va a ir a aguantar allá Te voy a pegar una patada Te voy a pegar una patada Mira vos Mira vos Agarró mordida No No me va a dar el tiempo Ni a palo No me va a dar el tiempo Ni a palo Tocamos corto Tengo que llegar muy rápido Tengo que hacer un pase Extremadamente largo allá Medio Ay Y bueno Fui lo más veloz que pude Para Tratar de llegar al otro arco Si no me lo terminaba Partido finalizado Victoria Derrota 2 a 1 Chicos frente a nuestro clásico rival Y en nuestra cancha Dura derrota Pero bueno Fuimos con un equipo Totalmente alternativo Porque no sé cuándo se viene ahora Si se viene muy enseguida Los cuartos finales de Champions O cuándo Vamos al menú Voy a simular partidos y demás Y vamos a ver cuál es nuestro rival de cuartos Simulamos entonces Frente al Bayern Múnich ¿Ustedes eran conza Bayern Múnich? Si la Bundesliga ya está totalmente perdida Derrota 2 a 0 frente al Bayern Múnich Entonces Y el rival chicos que tenemos de Champions Es el único equipo de Europa Grande que no está licenciado Y justamente lo enfrentamos Que es la Juventus Si vamos a estar jugando frente a la Juve Más allá de que no esté licenciado No está licenciada la camiseta Y el escudo Pero después está Cristiano Ronaldo Está Diwala Está todo Si está el Pipa de Govain Así que Los jugadores están Así que muchachos Cuartos de final Vamos a estar jugando en este gameplay Tanto partido de ida como de vuelta Si Tanto partido de ida como de vuelta En este gameplay Así que derechito entonces Al partido de ida Frente a la Juve Vamos a simular Y voy a grabar la parte Cuando pongo a jugar Por algún tipo de duda Muchas veces Ustedes se preguntan ¿Qué es lo que hago? Cuando dejo una parte ahí en silencio Que ¿Qué pasó acá? Ah, jugador lesionado es Melzer Rodrigo Lo consideraré ¿Y este quién es? ¿Qué sé yo? No sé ni quién sos crack Que dejo en silencio en muchas partes Porque hago un corte Y yo no hablo Porque hago un corte Y muchas veces Uff Qué asco Y bueno Vamos a tener que ir a Así Y Qué lástima, ¿no? Que no esté licenciado Bien No sé cómo hacer para que Y ahí Vamos a tener que ir Ahí vamos a tener que ir Bien Akanchi Humel Fernández Entonces Sancho Brand Bitzel Guerreiro Royce Rodrigo Y Haaland El equipo Creo que no voy a cambiar Absolutamente nada Le doy a jugar Y quiero grabar esta parte Porque más que nada Por el tema de la dificultad Para que yo no se genere Ningún tipo de duda Y demás Por algún comentario Que salta por ahí Que cuando gano 3 a 0 Cambié la dificultad Que cuando pierdo 2 a 0 3 a 0 Soy un matungo Que soy malo Que soy manco Entonces Acá está Hago sin hacer cortes Esta parte Más que nada O sea En los partidos claves Después no hago cortes Porque esperar esto Es muy tedioso El tiempo de carga Y demás Así se hace más fluido Con cortes Pero bueno En estos partidos importantes No hago los cortes Muchachos Entonces de local De local De visitante Frente a la Juventus Esta Juventus Que no tiene la camiseta licenciada Es una lástima Es una lástima Justo nos viene a tocar este equipo Pero bueno Los jugadores están Los jugadores son Los de la vida real Está CR7 Está Está Chiellini Que ahí lo estamos viendo El arquero No caigo ¿Quién es? Ahora vamos a estar viendo La formación de la Juve A ver como forma Que me intriga bastante Quiero ver en qué sector Se va a mover Cristiano Ronaldo Que supongo que va a jugar Ahí están los cuartos entonces Barcelona Manchester City Dortmund Juventus Nápoles Que ya jugó con el Real Madrid Ganó 3 a 1 Y Bayern Munich Tottenham Los Cuartos de final De esta Champions Donde nosotros trataremos De seguir con vida O no A ver Explico algo importante Llegamos a quedar afuera acá Perdón Casi que se terminaría la serie Le daría un final acá O quizás un gameplay más Como para No sé Llegar hasta el final de la temporada Pero no tiene sentido Porque ya no estamos más en la Copa Como no vamos a jugar una temporada más No tiene sentido ver como terminamos En la Bundesliga Si Entonces es como que Donde quedemos afuera de la Champions Prácticamente es como que se termina Por decirlo de una manera Este modo carrera Pero no se preocupen Porque Vamos a estar con el modo carrera De Sudamericano Y además Pronto volveremos también con Modos carreras Europeos Acá está nuestra formación Entonces Dejo todo adentro Porque es un partido Que lo amerita Es un partido bastante importante Acá Bueno La formación nuestra ya la sabe No preciso repetirla Pero quiero ver La de la Juventus Chicos Quiero ver la formación De la Juventus Quiero ver como va parado Quiero ver donde colocan A Cristiano Ronaldo Más que nada eso Quiero ver donde colocan A CR7 Que es una máquina De hacer goles Y que no perdona Este A ver si me pasan Por favor La formación de la Juve Si no lo puedo hacer Más fácil Salir y fijarme En el menú Pero quiero verlo Ya que estamos Dejamos la intro Porque lo amerita Como les decía Son los cuartos De final de la Champions Estaba viendo a Rabiot Ahí o estoy loco No, no era Rabiot ¿Y quién era? A ver Quiero verlos parados En la cancha Fueron en el banco Chesny Aspilicueta Cellini De Light Alexandro Ramzi Si, Rabiot Pjanic Iricic Dybala Ronaldo Ok A mover la pelotita Bueno, ya arranqué Con una imprecisión No quise hacer el pase Para Haaland El pase era para Brandt o Witzel En el medio Y no me lo tomó Che, acá Esto va a estar difícil Más que nada El remate de media distancia De la Juventus Y se va a perfilar Para su pie Le pega a Rabiot Bien, 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 bien Se zafó Se zafó del primer ataque Medio Haaland Juega Ay, si pasaba Tranqui No rematan nunca Esto siempre Uff No, no Levantate Burki Bien, 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 bien Bien Bueno, chicos Estamos teniendo Muchísima suerte De momento Uy, cómo me pasó Dybala No, no lo puedo bajar No lo puedo bajar Muy bien Burki Hizo una de más Dybala Muy bien Burki Hizo una de más Dybala Si definía Unos pasitos antes Era muy probable Que sea gol Porque tardé en sacar a Muy bien A Kanchi Muy bien A Kanchi Impecable A Kanchi Casi lo robó Uhhh Uhhh Quedamos muy mal parados Muchachos Quedamos partidos al medio Igual de Dybala Uff Bueno Paren de tocar la pelota Por Dios Me ponen nervioso No 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 El gol que me hacía Sentenciaban la serie Sentenciaban la serie A la cancha Hakimi Afuera Sancho La sentenciaba Ahí Arriba Bien Bueno Aspilicueta Que ya es la segunda bicicleta Que hace en el partido Bien Burki Vaya Hakimi Muy solo Hakimi Igual pobre Ah que ya se me pasó El partido Y no miren nunca El reloj Chicos Derrota 1-0 Tenemos que ir Mínimo hacer un gol A la cancha Que decía Que decía Ah 7 días Bueno Si logramos pasar A la siguiente fase Lo vamos a tener Si no Recontra F Reemplazar automáticamente Vamos a ver como Podemos el equipo Chicos Yo creo que lo que Vamos a tener que hacer Es lo siguiente Ah no Esperen Esperen que estoy Con el equipo Alternativo Acá Tenemos Akanshi Hummels Hernández Voy a sacar A Guerreiro Y voy a jugar Con Hakimi Chicos Acá Hakimi Voy a jugar Con Hakimi Si Quiero jugar Con Hakimi Voy a sacar A Enrekan Obviamente Acá no va Va a ir Brand De enganche Y Enrekan De doble 5 Con Bitzel Tadic Va a ir al banco Sancho Por derecha Haaland Rodrigo Creo que vamos a ir De esta manera Si vamos a poner A Brand De De Volante Ahí creativo Que juegue más adelante Más cerca del arco Si Y en el banco Uh Mirá Mirá lo que tenemos acá La enfermería que tenemos No creo que vamos a ir así Chicos Y que sea lo que Dios quiera Se viene entonces El partido Frente a los juguetes En su cancha Hay que hacer un gol Este Y forzamos los penales Ganando 1 a 0 Forzaríamos los penales Cualquier otro tipo de resultado No da penales La única forma que haya penales Obviamente es ganando nosotros De visitante 1 a 0 Como lo hizo la Juventus Eh Recién Si Que ganó de visitante 1 a 0 Eh Va a ser muy importante Si podemos Conseguir ese gol En el primer tiempo Creo que puede llegar a ser clave Puede llegar a ser muy clave Supongo que la Juventus Va a ir con la misma formación Supongo que la Juve Va a jugar con Con lo mismo Este Estoy viendo las mismas caras Así que no creo que vaya Taspilicueta El arquero Chesney Estamos viendo Kirini Capitán Yo creo que si Yo creo que va a ir Con la misma Con la misma formación Y es momento de la verdad Chicos Ahí estamos viendo Julian Brandt Que hoy Le vamos a dar ese papel Responsable de Manejar la ofensiva del equipo Le ha tocado durante toda la temporada Manejar los hilos Desde el centro de la cancha Ahora le va a tocar Estar de 3 cuartos para adelante Será un jugador Que pueda bajar obviamente Pero que parta de 3 cuartos Que se pueda asociar con Rodrigo Y se pueda asociar con Haaland Yo creo que eso es clave Yo creo que va a ser clave La asociación que pueda llegar A tener Brandt Con Rodrigo y con Haaland Ahí atrás O sea El atrás de ellos dos Va a ser clave Esa Esa sociedad Y también va a ser clave El tema de las bandas ¿Sí? Hakimi por izquierda Pongo Muchas fichas en él Creo que estamos viendo Los mismos nombres Exactamente los mismos nombres Nosotros vamos con lo mismo Así que saltamos Y mueve la Juventus Que ahora está en su cancha Y bueno Como les dije Vamos a ver Si Julian Brandt Puede asociarse Con Rodrigo y con Haaland Y le pongo unas fichitas A Hakimi Por la banda Que ha sido jugador De Champions Ojalá nos pueda Rendir Bueno Ronaldo No lo podemos parar Y córner Arranca Amenazándola Uy Que bien que la hiciera Bien Tomá Estás muy solo Haaland Anda Anda Tranquilo Sancho Anda Jalan Medio Qué buen giro Rodrigo Qué buen giro Rodrigo Ay muchachos No sé cuántas más Vamos a tener de estas Ustedes se imaginan Empatar en el global A los 9 minutos De primer tiempo No me pico No me pico nunca No me pico nunca Medio Qué bien Ay bien Ay no fue mala Muy bien Julian Brandt Muy buen gesto técnico La pelota ha sido Bastante elevada Y tenemos 30 Tranqui Che juez No se enrique No se enrique No se enrique Por Dios La tuvo Ronaldo Julian Brandt Muy cansado No Pero no lo vamos a sacar En el primer tiempo Pará 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 Che Pero lo tendría que terminar ya, que ladrón se la terminó, bien, bien, por no ponerla a la olla, bien, final de primer tiempo entonces, todavía estamos vivos no jugando el mejor fútbol nos falta mucho y la Juventus está jugando mejor pero bueno, si todo, todavía tenemos vida no, terrible no, lo que tapó lo que tapó Burki, chicos, lo que acaba de tapar Burki no tiene nombre y apellido lo que acaba de tapar Burki sacala, bien está muy difícil a ver si la puedo ganar no, 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 terrible lo difícil que está esto muy meritorio también lo de la Juve bien cortado medio y anda no, que mala pero loco, que mala leche que estoy teniendo son felices los locos con estas jugadas así que traste dale medio no, que iba a enganchar y se la... no, pero es increíble lo de la Juventus ahí nos muestran el tiempo agregado no, es terrible no, era gol con Rodrigo ahí yo no lo puedo creer que gol que nos comimos bueno chicos es muy meritorio lo de la Juventus primero que nada voy a aclarar eso voy a dejar eso en claro no sé si merecido que pase porque fue parejo podía haber pasado cualquiera de los dos pero si pasó por algo es este y yo creo que una de las claves es como ocupó los espacios y lo compacto que es porque la única vez que le llegué fue la de bueno, el remate de Brandt pero que fue muy muy desviado y el remate el remate de Rodrigo fue la más clara que tuve tanto en la ida como en la vuelta después no tuve nada chicos no tuve no tuve no tuve situaciones de gol me costó mucho entrarle no le pude encontrar la vuelta a la Juventus defensivamente no le pude encontrar la vuelta no lo pude descubrir vamos a simular esta final de temporada para ver como para ver como como queda todo y vamos a dejar el acer y acá chicos del Dortmund porque yo pensaba que se iba a extender más me tenía fe me tenía fe en los cuartos de final pero no pensé que me iba a encontrar un Juventus tan sólido defensivamente aclarar que bueno di todo de mi en este partido no me porque siempre leo algunos comentarios te dejaste perder como como me voy a dejar perder muchacho además si hubiese dejado perder se hubiese notado no tiene sentido yo quería pasar a semifinales pero la verdad no le pude encontrar la vuelta a la Juventus es así la única la única vez que le pude encontrar la vuelta nos comimos el mano a mano con Rodrigo que muchos manos a manos de Rodrigo han entrado esta vez apreté el cuadrado como lo apreto siempre que defino con Rodrigo o con Haaland o con cualquiera de los dos y se fue un poquito más desviado este mano a mano a diferencia de otros mano a mano que defino y van adentro de la misma manera si no hubo no hubo suerte en ese sentido tampoco no hubo efectividad y la verdad que la Juventus logró defender muy bien y es el el meritorio el el justo pasador podríamos decirlo el justo clasificado vamos a mirar antes de irme chicos a ver como quedó la Champions a ver si ya hay campeón UEFA Champions League o por lo menos quien está en la final mirá y está la Juventus en la Champions el 30 de mayo para en que fecha estamos ah vamos a avanzar vamos a avanzar hasta el 30 de mayo antes de irme el que quiera se puede quedar así miramos quien es el campeón de la Champions porque puede llegar a ser que quedemos afuera contra el campeón de la Champions está en la final el que nos dejó afuera así que no quedamos afuera contra uno cualquiera y el otro que está en la final es el que tuvimos en la fase de grupos y perdimos las dos veces también va creo que una vez perdimos y la otra no sé si empatamos o perdimos pero creo que también perdimos eh pero a la final termina llegando una Juventus que fíjense que no es casualidad eh lo que se da ¿no? no perdimos contra un equipo que puede tener chances hasta de ser campeón de la Champions tenemos un Messi vs Ronaldo así que también quiero ver como salió esa final de Champions League vamos a ir entonces a lo que sería central eh tabla de posiciones mmm UEFA Champions League si el campeón es la Juventus chicos el campeón es la Juventus por eso perdimos contra un y le jugamos de igual a igual y por un detalle ahí con Rodrigo que si metíamos esa forzábamos el alargue si forzábamos el alargue es una lástima pero bueno el camino de la Juventus que nos ganó nosotros luego le ganó a el Bayern 3 a 2 en el global y mirá Barcelona Román ganó el Barça y acá la final la gana 2 a 1 la Juventus equipo que nos eliminó nosotros eh justamente por la por la Champions y nada la verdad ahí está se resiste con una nueva Champions que se lleva y nada chicos acá voy a dejar esta esta carrera que fue ni larga ni corta fue intermedia la verdad que estuvo buena muchas gracias por haber apoyado tenía ganas de traer un modo carrera con un equipo entre comillas grande este así con más presupuesto y demás seguramente ahora volvemos con lo que es estudiantes de la bueno vamos a estar con estudiantes de la plata ya con presupuestos más bajos seguramente estaremos con dos caster rovers o algún equipo así chico pronto también así que muchachos muchísimas gracias por el apoyo y en el siguiente game nos vemos con mucho pero mucho más adiós chico 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 Gracias por ver el video.